¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, lo primero que todo es decir que es hacerle notar al Gobierno Nacional de que el Magisterio está inconforme con las condiciones de salud y con otros puntos que el pliego de peticiones que no se han cumplido. Entonces nosotros estamos haciendo hoy derecho a la legítima protesta para que reconozca la vida en nuestra inconformismo. Entonces esperábamos que el Ministerio y el Gobierno Nacional, que esté con nosotros, pueda poner estos puntos sobre la mesa para favorecer al Magisterio y a toda la educación pública. Bueno, profesor Edwin, muchas gracias, Vicky. Son aproximadamente 33.000 maestros que hacen parte del Sindicato de Secó. Mil gracias, Paula. Ya en segundos a Terciopelados en la W. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que provienen de los 14 billones de pesos que congelaron en enero el Gobierno con el fin, como señaló Carrasquilla, de tomar la decisión menos costosa y más limpia para hacer el recorte presupuestal que requiere el país. Escuchemos lo que dijo Vicky. No alcanzamos a escuchar, María Camila. Déjeme ir con Diego Aguilar, que ya está listo. Vicky, pues la personería, y pese a que la personería le había pedido a la administración de Riqui Peñalosa suspender o cancelar la terpora taurina en Bogotá, pues la administración distrital aseguró que no se suspenderá y que las autoridades velarán por el cumplimiento de esto. Básicamente, ellos indican que no había un fundamento concreto que permitiera realizar esta suspensión que había solicitado este ente de control. Así lo indicó Juan Miguel Durán, secretario de Gobierno. Nosotros, dentro del informe final, que además es público, no encontramos ninguna anotación por parte de la personería o de parte de los animalistas frente a un posible incumplimiento o un presunto incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales o de ley. Escuchemos un poquito de A Tercio Pelados, dos de la tarde, once minutos, para estar con ellos en Facebook Live. Bueno, ya nos podemos conectar, Juan David, estamos conectados y nos toca por norma de Facebook bajar la música, pero ustedes pueden disfrutar. Hoy estamos de estreno, los saludamos. Andrea, ¿qué hubo? ¿Qué hay? ¿Qué más? Saludemos, aquí estamos, vean, esta es su cámara. ¿Qué hay? ¿Qué más? Oígame, la última vez que supimos de ustedes fue hace como tres días. Tendencia por todas partes. Yo decía, ¿pero qué le pasó a Andrea? Me preocupé. Miré y la vi con este traje que ustedes pueden ver allí, vestida de gramófono, que la verdad a mí me parece que se ve divina. Ay, sí, a mí también me encanta. Mariquis, además, nunca en mi vida he sido tan famosa. ¿Cierto? Nunca, nunca. Creo que los que se ganaron el Grammy, o sea, Zoe, no los han ni mencionado. El vestido, el vestido, el vestido. Es también prueba de que la vaina es muy superficial, ¿no? ¿Qué le decían allá, Andrea, cuando la vieron? Pues es que, pongale ojo que yo incluso en los latinos a veces he pasado desapercibida porque me toca Shakira a un lado y Paulina Rubio al otro y a mí no me saca foto nadie. Luego, un latino así rarito como nosotros, en los premios Grammy gringos, no somos nada. O sea, íbamos a pasar de agache total. No existimos. Entonces yo dije, no, voy a meterle cráneo y voy a hacer algo que llame la atención. Y como en el Grammy latino el gorrito tuvo tanto. Su detalle, claro. Hablaron más del gorrito que del premio, nuevamente, subrayo. Entonces ahora le metió el gramófono completo. Entonces yo dije, vámonos más profundo. Y claro, la chica que nos hace prensa dice, no, tal vez nos hagan tres entrevisticas aquí, el mexicano, el no sé qué, cuál bus. Me pararon en todas. Por favor, dígame, ¿cómo fue cuando llegó usted allá y se metió por la alfombra roja? Pues digamos que un poco lo mismo que por las redes, ¿no? Hay quienes les encanta, se mueren de la risa y hay quienes se ponen furiosísimos. Entonces uno sí veía como las miradas de los que estaban complacidos y los que estaban como... ¿Pero se sentía rara o no? Pues un poquito, pero estoy acostumbrada. O sea, llevo miles de años siendo la rara. ¿Y ese súper diseño de dónde salió? De mi cabeza. Y de Paula Pérez, que es mi amiga, que estudió moda y que me ha hecho ropa toda la vida. Entonces yo le paso dibujos, le paso ideas y ella las materializa. Entre otras cosas, usted dice algo que me llama la atención. Ahí venga, pero saludemos también a Héctor antes de seguir esta conversa. Es que estamos aquí. Héctor, te traes aquí su gorra. Héctor, ¿qué hubo? ¿Usted qué hacía? ¿Se tapaba así para que no lo relacionaran con el gramófono o usted estaba orgulloso con su compañera gramófono? No, orgulloso. Además que en el último momento Andrea estaba medio flaqueando, ¿no? En el hotel me dijo, ay, ¿será que me quito las... Es que lo que pasa es que en mi casa fue la primera cosa, entonces yo ya sabía. Porque a mi hija de 16 le encanta. Mami, divino, qué maravilla. Y mi hijo de 10, mami, por favor, qué pena no te pongas eso. Entonces yo ya sabía a qué iba. Y al final además se me ocurrió lo de las tetas así en contravía. En corneta. En corneta. En corneta. Pues hay mucha gente que le parece horrible. Dice, ¿cómo? ¿Y cómo así Héctor qué dice? ¿Y se estaba echando para atrás? Sí, pues me estaba diciendo. Yo estaba como... ¿Será que le quito las tetas a la... Y me voy así nomás? No, no, no. Vámonos con toda. Y vamos allá con toda. Y usted llega y atraviesa la alfombra y que usted... Es que estábamos en usted, Héctor. Sí. Llega, atraviesa la alfombra y usted con su gramófono y con sus cornetas al revés. O sea, ¿cómo fue esa vaina? No, realmente empezó a llamar mucho la atención, pero yo creo que de manera positiva, de manera positiva. Y empezaron como a decir, ay no, yo quiero entrevistar, ¿de quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué están así? Incluso por ahí alguien dijo Grammy Girl. Sí, y en English ahí nos tocó desenvolver el inglés. ¿Cómo le fue con el inglés? Porque solo nos iban, insisto, a entrevistar tres mexicanos. De resto nadie quería saber nada de nosotros. Y al final dimos ahí Lora y nos sacaron fotos y salimos en toda parte. ¿Quedaron felices ustedes? ¿Ganadores? Pues al comienzo no sabíamos un poco lo que estaba pasando y no nos imaginábamos la resonancia, pero después empezó a salir que CNN, que CBS, Hollywood Reporter. ¿Y qué les preguntaban en la prensa internacional? ¿Qué les decían? Sí, nos preguntaban que qué onda. Y pues digamos que la idea original era que si no te lo ganabas, igual ahí lo tenías. O sea, ustedes llegaron ganadores. Exacto, sí. Y además se lo pudieron llevar para su casa y no se lo tuvieron que pedir a nadie ni esperar a nada. A mí ya me lo están pidiendo prestado unas amigas y que parece que en el carnaval de Barranquilla varias quieren mandárselo a hacer para una comparsa de Grammy. No, va a ver que eso va a ser año viejo, va a ser para el carnaval, va a ser todo. Halloween, espectacular. Halloween, claro. ¿Y cómo era? ¿La mesita era incómoda? Porque tenía como una basecita que era como, mire, ahí estaba como en la cintura. Ah, era espuma. Era espuma. Entonces pues yo me lo quitaba y me lo ponía porque para sentarte no te pueden sentar con eso. Claro. Era como un cinturón voluminoso, digamos, por ponerlo de alguna manera. ¿Por qué la gente se fija tanto, Héctor, en la ropa de la otra gente? Digamos, ¿por qué a la gente le importa tanto cómo vayas tu vestido? Bueno, yo creo que en ese caso son los esquemas, ¿no? La gente tiene como el esquema de que entonces esta es una ceremonia de los Grammys y hay que irse vestido con la etiqueta y lo que dice la regla. Pero yo creo que pues si estamos en una ceremonia de música, de arte, pues yo creo que... Pero me parece interesante y analizar, ver lo que pasó. Realmente hay muchas chicas que tienen que ponerse el vestido y tienen que ponerse los tacones, así no les gusta y así se sientan mal. Sí, hay algo de género, ¿no? Hay algo ahí también. Porque los manes se van, ¿cómo se les da la gana y quién los critica? Pero las chicas, ¡ja! Estamos ahí en una posición. Bien vestidas. Es machista la posición, mire, es que acaba de ocurrir algo que me parece que casa muy bien con esto que estamos hablando y es que estaba en la visita el presidente Iván Duque a Trump en Estados Unidos y fue con su señora y el otro señor andaba con su señora y pues acabaron a la señora María Juliana Ruiz por cuenta de un vestido. Y estaba regio. Estaba perfecta. Sí, pero es que también las redes dan un espacio y dan mucha papaya, o sea, ¿uno para qué va a querer saber la opinión de todo el planeta? O sea, no aguanta, ¿me explico? Y ahí se abre el espacio para que todo el planeta diga lo que se le dé la gana de ti, que no te conocen, no te están mirando a la cara. ¿Usted leyó los tinos, por ejemplo? Pero un paris, pues no, chao. Los alcanzó a ver y dijo, me largo de aquí. Me largo de aquí. Me largo. ¿No le gusta mirar todo lo que le escriben en las redes, los memes y todo eso que sacaron? No. No. No, pues porque uno tiene su corazoncito. Y pues no tengo pelos en la lengua, ya superé el que dirán, pero pues que haya una cantidad de personas, además, ofendidísimas por cómo dejé el nombre de Colombia en el extranjero. Sí, ¿qué hizo? Tienen huevo, además. ¿Cierto? Porque es que, a ver Héctor, ¿qué hicieron de malo? A ver, ¿qué hicieron? Que no salí con la teta forrada y el culo forrado. Eso es lo que les da piedra. O sea, es increíble. ¿Qué tal que yo trinara cada vez que me sintiera ofendida? Precisamente por lo contrario. Ajá. Por la que sale con todo forrado y vendiendo carnita. O sea, me la pasaría en ese vaino echando pestes. Usted se sintió súper chévere. Yo me sentí súper chévere. Digamos que yo sabía por lo que le dije de mi hijo. Entonces yo estaba, ay, güepucha, ¿será que me van a dar mucha garra? Y pues preciso, me dieron. Pero claro, que hablen así sea mal. Salimos en todas partes. Ya saben que, achorciopalaros, que no pueden ni decirlo. O sea, ya saben que existe alguien ahí raro, además, porque somos raros. Que no vamos con los estereotipos. Que no vamos con las formalidades. Que estamos buscando un lugar más creativo, más libre, más chistoso. Sí, pero además lo llamativo es que los medios norteamericanos, pues, realmente fueron positivos todos. Les llamó la atención, les pareció divertido. Pero es que ellos tienen a Lady Gaga, por ejemplo, que ha ido vestida de carne cruda. Sí. Y también hay los haters que salieron. Pero también una cosa muy bonita es que después hubo gran cantidad de personas acá de Colombia, sobre todo, que dijeron, no, pero ¿cómo así? Sí, me apoyaron full. Me apoyaron full. Entonces, eso fue lo bonito, ¿no? Que alguien incluso puso un tuit muy bonito que decía, bueno, por lo menos en una cosa, Colombia sí se une en defender a Andrea Echeverry. Ah, es que, pero además no les parece absurdo que termine una cuestión de tenerla que defender. O sea, ¿defender de qué? Sí. Sí, no entiendo yo tampoco. ¿Qué fue lo que hizo? No entiendo. Se atrevió a romper un esquema. Se veía divertidísimo. A mí me encantó. De verdad que me encantó. Sí, a mí también. Porque tampoco es como, uy, vamos a ofender a todo el mundo, vamos a, sino como que, pues yo sí no me veo, además, pues, yendo al gimnasio, haciendo dieta y yendo al diseñador X. O sea, eso no es mi onda, ¿no? Y le salió económico el vestido, ¿no? ¿Cuánto le costó ese vestido, por favor? Que ese es un buen dato. Pero siempre no está, pues, lo que pasa es que ellos gastan 10 mil dólares en un vestido. Uno tiene dos hijos y tiene que levantar para... ¿Y este cuánto fue? ¿Cuánto le costó este vestido, este vestido? 900 mil. ¿Cuánto? No fue tan barato. Pero es que Mariquis tiene su trabajo. Claro. Eso tiene una diseñadora. Y los materiales y todo. Y los terminados. Sí, claro que sí. No, es que se ve perfecto, se ve bien hecho. ¿Y qué lo va a hacer, Andrea? Pues ahí, como le dije ya, una amiga me lo pidió prestado, se lo presto, pero que me lo devuelva. Lo devuelva. Porque por ahí en alguna parte me lo volvería a poner. Pero si ya está famoso. Hay que guardarlo. Para sacar ronchas, ¿sí o cierto? Lo van a copiar, lo van a copiar el modelo para el carnaval de Barranquilla. Eso dice. Ya se vistió de gramófono, ¿qué vendrá? Ja. Eso no es sino que un ratico se siente y se imagine cosas y hay muchas opciones. Pero bueno, porque ya creo la expectativa. Yo tengo dibujitos de un vestido de guitarra, por ejemplo. Sí. Lo que pasa es que, claro, el dibujito se pone más fácil después hacerlo. Pero el roto, por ejemplo, ¿dónde se lo va a poner? No, vamos a ya saber. No. Es difícil. Las cuerdas. Las cuerdas, sí. Pero lo bueno es que ya creo expectativa para todos los premios, ¿cómo va a llegar a atención pelada? Entonces, pues ahí sí me voy en el blue jean más roto. Sí, por ejemplo. ¿Sí o no? Sí. No, roto no, porque eso está de moda. O sea, el blue jean más viejito y más... Venga, le pregunto una cosa. Es que, Héctor, varias veces Andrea ha utilizado un término acá y dice, somos raros, yo he sido rara toda la vida. ¿Qué es eso de ser raro? Pues ni siquiera raro, sino auténtico. Y yo creo que es que Colombia es un país muy tradicional, muy conservador, ¿no? Muy, no sé, como muy rígido también, ¿no? Sí. Y nosotros siempre nos hemos dado como el espacio, digamos, de ser lo que queremos ser. Auténticos. Entonces, él era un punk ahí rarísimo cuando yo lo conocí. Héctor, pero yo ahora sí ya lo veo muy normalito. ¿Usted era más raro? Era bien raro. Y yo, pues, digamos, también, no sé, me gustaba ir a la Plaza España, que ahora eso de la ropa usada está como muy trendy, pero en mi época eso era raro. Y, pues, como que uno va buscando sus rarezas y ahí se siente bien. ¿Hoy qué tiene raro? No, hoy sí estoy normal, ¿no? ¿Sí? ¿Se siente normal? Re normal. Héctor, ¿qué tiene raro? Yo creo que una camiseta de J Balvin. Achucha. Como una cachucha. Como somos rockeros, entonces también porque tenemos camisetas de reggaetón. ¿Y si le gusta el reggaetón? Sí, la música urbana sí me gusta, sí. El reggaetón viejo ese no. Así el que era misógino. ¿Y a Andrea sí le gusta el reggaetón? Pues no, pero a mi hijo le gusta. Entonces estoy como ahí y el otro día amorfoda estaba chévere. Porque también ahí ponerse de viejo criticón y, pues, tampoco es la onda. Tampoco es la onda de admitir, pues, que con las mujeres limpia en el piso, tampoco es la onda. Pero, pues, le toca a uno como un poquito escuchar más y decir, bueno, pero este no está despotricando, es chévere, qué sé yo. Ahí estoy. No me emociona mucho. Se siente, usted dijo vieja, ¿se siente vieja? Sí, Mariquis, hay una canción divina acá que se llama vieja. Cántela porque no la puedo, ¿cómo dice? Pero acá ponen pi, cuando no dice groserías. No. Ah, ok. Pero es que, uy, es toda dramática, es súper bonita. Hágale un pedacito. Dice puta mierda, me estoy volviendo vieja, mis manos diestras que han escrito con juros, dibujado velas en lo oscuro, que te han tocado, están con ganas de quedarse quietas. Esa es súper dramática, es bonita. Pero mucho. Sí. ¿La letra es suya? Sí. Sí. Oiga, ¿cómo pasan ustedes un día? ¿Qué? ¿Cantando todo el día? Ensayando, ensayamos mucho. ¿Sí? Sí, ensayamos por aquí en Chapinero, entonces ahí se nos va casi toda la mañana, pues salimos a las dos y ya después en las casas con las familias, cada uno. Ajá. Depende, si estamos haciendo prensa, si estamos viajando, si estamos componiendo, como que ahí va. Ustedes me van a matar por lo que les voy a preguntar, pero ustedes no son esposos, ¿no? No. Cada uno tiene su pareja. ¿Cómo hicieron para no enamorarse? ¿Cuántos llevan juntos? Yo no sé, yo siempre pensé que eran esposos. Claro, fueron. O sea, todo el mundo piensa. Mucha gente, mucha gente. Todavía. Es que fuimos, fuimos. Pero claro, estuvieron mucho tiempo, sí. ¿Fuimos novios como un año? Un año antes de los dos y los pelados. Como en el 90. Ah, no diga. Pero la gente se quedó ahí y todo el mundo todavía, yo me acuerdo cuando yo tuve mi hijo, mis hijos lo felicitaban, sí, todavía. Felicitaciones. Ay, venga, cantemos unas cositas rápidas, aprovechemos, nos quedan dos minuticos. Hagámosle. A ver qué cosa. Ay, a mí me gusta ese tumbao porque es como, como defendiendo el tumbao de uno ahora que están todos criticones. Esa dice, y aunque no sea la que más bonito canta, no me voy a callar. Y aunque no sea la más sensual ni la que mejor baila, no voy a quedarme quieta. Ni que, uff, me fui muy bajito. Pero ahí dice, ni que todo tuviera que ser fuera de serie, impecables, polichados, todos guapos y afinados, ni que todo tuviera que ser gourmet, muy mío es lo que vengo a ofrecer. Pero esa está rara, ¿a qué otra le canto? Ay, no, cánteme de las viejas, de las viejas, la Cunatana, Baracunatana, ¿cómo era? Ay, ya, esa le da una mamera. Bueno, hágale, puede ser acá. Sí, porque además, pónenlo al Grammy y dicen que no necesito tu aprobación de, por allá de la pipa de la paz. O sea, se nota que no han oído esto. Hágale, hágale entonces otro pedacito de otra. Mire, ya la vi, ya veo que sí le sale la canción esa de vieja. Amor es. Amor es. La veo así con ya con el, ¿cómo es que se llama eso? Es algo vaginal. ¡Oh! ¿No ha visto? Que ese es el chiste que hace. ¿Pero cómo es que se llama? Enfoque vaginal. No, pero tiene, presbicia, mi esposo es oftalmólogo y me va a matar que yo no sepa. Hágale a la presbicia. A ver, 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 despierta mujer, suena el wake up call, sal de la matrix, siente tu matriz, a sembrar maíz, te llama el país, y amarte a ti, recuerda tu rol. Ay, qué bueno, me encanta. Y algo de tu amor es. Tu amor es. Tu amor es la energía que me enraiza, ordena la confusión, mi norte en el laberinto. Tu amor es la llave que abre los reinos, la ruta a la libertad, real escalera al cielo. Bueno. Héctor, gracias por estar con nosotros, nos toca irnos a la pausa, pero me encanta haberlos tenido acá. Un día viene, hombre, más temprano. Bueno, bueno, claro que no. ¿Existo? Muchas gracias. Ahí lo dejo con su gramófono. Andrea, gracias. A su merced. ¿Qué le dice a la esposa del presidente que también la criticaron por el traje? A mí sí me gustó. Pero dígale a ella algo. Estabas chévere, estabas regia. Ay, no sé. Pero es también como encontrar lo que es cómodo para uno, ¿no? Que fresca, ¿sí o no? Sí, que fresca. Que se veía linda y que lo importante es que uno se sienta bien. Sí, estaba chévere. Y que la gente aquí en este país vive diciendo que no maltrato a las mujeres, no sé qué, eso es pura paja. O sea, el machismo, lo peor es que me dice mi hija que ahora las jóvenes dicen que para qué el feminismo. O sea, para qué el feminismo es un chiste, hace cuánto no votábamos. Lo que pasa es que, claro, como nacieron y aquí todo parece igualdad. Y no igualdad. Que no es, ¿no? Es paja, o sea. Tenemos que hacer un programa un día de eso. ¿Vuelve? Sí. Listo. De una. Listo. Listo.